Eso nos ayuda a todos a compartir y que todos los que nos dedicamos a la parte de consultoría estar en redes. De hecho, es un tema que voy a estar aquí platicando con cada uno de ustedes. Esto que comentaba Miguel, esto último que platicaba acerca de estas empresas que quizá estuvieron en marzo, abril. Hoy ya no existen. Hoy ya hay una reducción de personal. En fin, vamos a ir platicando este este punto y hoy lo que vamos a estar viendo o al menos en este en este canal, amigos, es esa diversidad de información y de contenido. La gran mayoría en actualizándome, pues bueno, sabemos que son personajes del área de contabilidad, finanzas financieras y entre otras cosas más. Nosotros o en este canal, lo que ustedes van a poder encontrar son dos áreas que es parte de nuestra especialización aquí en Reinventa Consultores. Uno, que es la parte de estructura, estructura organizacional, todo lo referente a puestos, funciones, programas, procesos, cultura organizacional. Y la otra la otra parte, la otra parte de nuestra especialización es la comercialización, todo en el mundillo de las ventas, tanto comercialización análoga como lo hacíamos antes. Bueno, hoy todavía siguen habiendo, pero sobre todo también esta comercialización digital. Entonces, ante estos cambios, ante esto que está pasando, voy a, o quiero iniciar este primer programa aquí en Actualizándome, con este modelo estratégico de gestión. Simplemente es una guía, es una guía de acción. Estamos ya por terminar el año, para muchos bueno, para muchos malo, es cuestión de enfoque. Y tenemos que ya enfrentar y tenemos que tener ya una guía, saber qué hacer para este 2021. Estamos a escasos dos meses y medio que se van súper de volada. Entonces, lo que yo estoy proponiendo aquí, en esta primera sesión, es que ustedes tengan una idea de qué es lo que se debe de hacer. Entre tanta información, entre tanto cambio de mercado, de cliente, de producto, hábitos de consumo que han cambiado de nuestros clientes, tenemos que empezar a tener una guía y saber qué es o cuáles serían esos puntos básicos e indispensables que tenemos que trabajar y ser eficientes en ellos. Por eso, vamos a ir platicando. Primeramente, me gustaría darles un contexto de cómo está la situación, qué es lo que tenemos que estar viendo. También es muy importante, amigos, que no importa que tú tengas una empresa, que seas empresario, chico, mediano o grande. La empresa, el empresario siempre es fuerte y grande. No importa que tengas una consultoría. Eso es lo de menos. Aquí la intención es que seas de manera independiente, seas un consultor independiente, tengas un buffet de consultores o una sociedad de consultores. Créeme que esto te va a funcionar. ¿Vale? Hoy más que nunca tenemos que contar con herramientas, con información para poder avanzar y no quedarnos como muchas otras empresas quizá se han quedado muy lamentablemente en el camino. Y también, por último, lo que comentaba Miguel, de que ante las cosas que hace gobierno federal, gobierno estatal, municipal, incluso también, nosotros, como siempre, no podemos a veces, hasta cierto punto, hacer o deshacer algo de lo que se maneja. Tenemos que enfocarnos, como siempre, a nuestras herramientas y trabajar desde nuestro interno. Pero, bueno, vamos a ir platicando, por favor, cualquier duda. A mí me gustaría mucho que lo externaran, que lo comentáramos. Y así darle mayor fuerza a esta charla. No es necesariamente un monólogo. Así que, por favor, por ahí está el chat. Si gustan platicar, adelante. También les comento que al final de la sesión, ojalá nos puedan enviar, ahí voy a dejar unos datos al final, porque toda esta información está convertido o se ha convertido en un e-book donde viene todo esto y donde pueden ustedes compartir y echarle un poquito más de ojo a lo que hoy, esta tarde, esté yo platicando. Vamos a iniciar. Modelo estratégico de gestión. Primeramente, me gustaría mucho entender este contexto. Fíjense que el 80% de la población se consideraba o se considera con pobreza de tiempo. Este estudio de mercado, ahí está la fuente, fue hecha ahorita en estos meses, entre junio y julio. La intención de todo esto es entender cuáles son esas nuevas tendencias de consumo del 2021. Para algunos, este respiro hace ver las cosas con mayor claridad. A pesar de que para muchas personas esto es caótico, para muchos restauranteros, para muchos que nos dedicamos hasta cierto punto a la parte de turismo, esto no fue un respiro, esto es un ahogo al final, ¿no? Pero esas son las diferentes partes de la moneda que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, también, esto nos ha dado como resultado que hoy ya debemos, nuestra tendencia de consumo es conservar tiempo. Hoy necesitamos más y pedimos una vida más tranquila. Hoy es regresar a lo básico, es una riqueza de tiempo, lograr una vida balanceada ante tanto esta epidemia que se está trabajando o que tenemos. Hoy tenemos que cuidarnos más, alimentarnos mejor, hacer ejercicio hacia donde se pueda. Y viene una parte acerca de nuestro consumo. El tipo de consumo es más simplificado. Reducción de tiempo en temas de consumo. Hoy, como ya lo teníamos antes, todos nuestros consumidores, incluso tú y yo, queremos todo hoy rápido, fácil, sin complicaciones. Ya no puedo estar esperando que mi cliente o que mi consultor me responda. Ya no puedo estar esperando a que si yo pongo algo en el messenger de la empresa que estoy buscando o mando un WhatsApp, ya no puedo estar yo esperando. Hoy yo quiero mayor tiempo para mi riqueza de tiempo. Y, por supuesto, hoy el consumidor es más consciente. ¿Ok? También tenemos que entender lo siguiente. Tendencias de consumo 2021. El 65% de las personas prefiere conectar con marcas que representen causas, autenticidad y propósito. Son los pilares para conectar con marcas. Tú y yo, que también somos consumidores, nos vamos a esa parte, a esas personas, a esas marcas que se preocupan por sus colaboradores, incluso que se preocupan también con la parte del medio ambiente. Pero esta preocupación es real y es neta. No es solamente como antes o como muchas empresas que, por afuera, el director, la gerencia, todo es bonito y alegre. Pero entras y tienen una cultura organizacional detestable. Entonces, hoy ya el cliente ya se da cuenta. Como decía hace un momento, ya es más consciente. Tendencias de consumo también. El 90% de la población incrementó su tiempo digital. Hoy, todos, el 90%, estamos pegados en nuestro smartphone. Y fíjense cómo lo están repartiendo. En eSports, redes sociales y el famoso streaming. Saben ustedes que el eSport, de hecho, los ingresos multimillonarios que existe en este sector, se dice que ya es mayor que todas las películas de Hollywood que se pueden hacer. Yo no sé si ustedes sean aficionados a alguna plataforma de Xbox o las que ustedes manejan. En verdad, saben a lo que me refiero. Redes sociales, bueno, todos tenemos una red social. Y la parte de streaming, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Netflix, Amazon, Spotify. En fin, toda esta parte se reparte hoy ya en estas tres grandes, grandes sectores. Y también se comenta que nuestro tiempo está dividido en tres puntos. Casa, oficina y punto de reunión, que en este caso es la parte digital. ¿Por qué les platico esto? Es para que ustedes podamos entender este contexto, entendamos también cuáles son esas tendencias de consumo. E insisto, no importa a lo que te dediques. Esto lo hacemos un grueso de nuestra población. También, fíjense que la salud es prioridad. Creo que también ya eso nos ha quedado claro, ¿no? Cuidar nuestra salud. El 64% sigue teniendo miedo en torno a la salud. 82% considera que el impacto es para otras personas. Entonces, son porcentajes muy altos. Por eso estamos hoy aquí en la parte digital. Por eso, no sé ustedes, pero al menos yo, casi el 80% de nuestros clientes o de mis clientes de Reinventa nos vemos por aquí, ¿no? Alguno que otro sí debo de ir, pero ya sabes, súper protegido, ¿no? Entonces, esto es una tendencia y esto no va a cambiar. Las empresas deben contar con estrategias de salud. ¿Cómo o qué aporto a mis consumidores para que tengan estilo de vida mucho más saludable? Y vuelvo al punto. No importa a lo que tú te dediques. Debes ir buscando cómo logras aportar a tus consumidores que tengan este estilo de vida mucho más saludable. Entonces, échale un ojo a estas tendencias de consumo. Aquí también, rápidamente les comento el comportamiento de las tendencias. Se dice que entre el tiempo y la intensidad. Dicen que primero es una moda y como moda, pues, solamente crece de manera paulatina, pero no tiene una gran fuerza. Posiblemente viene la tendencia y es mayor que la moda y también al final de cuentas baja. Y después vienen las mega tendencias, ¿no? Y así ustedes ven ahí la gráfica. Pero ¿saben qué pasa ahora o qué pasó con el COVID-19? Todo se volvió una tendencia de manera exponencial. Y estoy hablando principalmente de la parte digital. Se decía también que hace, del otro lado del mundo, ya la parte digital estaba ya muy bien posicionada. Se decía que aquí en nuestro país o el resto de Latinoamérica, quizás nos iba a tardar unos 4 o 5 años, como por el 2024 o 2025. Quizás hubiésemos tenido ya ese crecimiento exponencial en la parte digital, compra, venta, e-commerce. Pero después de esto, de este COVID-19, todo se adelantó. Todo se adelantó y, por supuesto, ha causado un caos. Porque no sabemos qué hacer. Hay gente que, hay empresas de las más grandes y fuertes que les ha costado mucho trabajo adaptarse a estas nuevas tendencias de mercado. Y, por supuesto, que el consumidor se adapte a ellas. Por otra parte, la curva de la adopción de tecnología. Se decía ahí, no sé si lo logran ver, creo que está muy pequeñín. Pero, primeramente, esta curva es, el 2.5 son las personas innovadoras. Aquellas personas que empiezan a comprar estos equipos. No sé si recuerden ustedes, con la lupa superior. Ah, ok, aquí está. Bien, para poder hacerlas más grandes. Gracias, clonfiscal. Bueno, espero que ahí se vea ya más. Ok. Se decía que, este, bueno, el 2.5 son personas innovadoras. No sé si recuerden cuando empezaron a salir las cámaras digitales que todavía se les echaba, se les incluía ahí, se les metía un floppy disk de esos flexibles. Pues son innovadores. La gente no quería comprarlos porque la calidad era baja. Posteriormente, los visionarios empiezan a ir creciendo, ya la calidad empieza a mejorar. Y después, donde existe la mayoría de las personas, tanto ustedes como yo, bueno, al menos yo me incluyo en la parte de pragmáticos y conservadores, es donde está el grueso de la población. Y después, esta aplicación de la tecnología va bajando y ahora todos vienen los escépticos y los rezagados. Pero, ¿qué creen también? Este, ¿no? Es este. Aquí está. Con el COVID, esta parte de la aplicación de la tecnología, la curva de la adopción de la tecnología empieza a crecer. Entonces, todos esos visionarios se vuelven ahora pragmáticos y conservadores. ¿A qué voy con esta parte? Nuevamente, a que hoy el mundo prácticamente es digital. La comercialización es digital. Entonces, son puntos que yo quiero que ustedes analicen, chequen y entendamos este contexto porque esto ya es para siempre. Hace poco, bueno, el sábado pasado estábamos con unos, haciendo un taller, obviamente, sobre esta parte digital, principalmente para vendedores. Y uno de los gerentes comentaba de que como que a él no se le da la parte tecnológica, a él no se le da la parte digital. Y grave error, graso error, porque hoy, si tú quieres permanecer en el mundo de los negocios, si tú quieres permanecer y seguir vendiendo tus productos o tus servicios, o te adaptas o, como dice el dicho por ahí, ¿no? O te friegas. Entonces, esto ya no es una broma, ya no es a cuatro años, ya no es a cinco años, es aquí y ahora. Entonces, toda esta parte, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Bien, aquí también otro punto. A ver si terminamos en unos cinco minutos para, en la siguiente media hora, ya trabajar sobre lo que es el concepto de hoy. Tendencias de mercado para la nueva normalidad, categorías que suben, categorías que bajan. Fíjense, ejemplo de impactos diferenciadores. Aquí yo les pongo la fuente, que es el financiero Bloomberg, que ustedes pueden ir checando. Esto fue, creo que por mayo, junio de este año. Ha habido cuatro formas, o lo clasifica, en este caso el financiero en cuatro partes, impacto positivo, impacto muy negativo. Por supuesto, ese impacto positivo en la parte económica, en la parte comercial, están todo lo que es e-commerce, todo lo que es mensajería, todo lo que es telecomunicaciones, farmacéuticas e higiene. Y por último, en el impacto muy negativo, ustedes pueden ver por ahí, por supuesto a la aviación. Hoy yo no sé, algunas empresas de aviación extranjeras muy difícilmente van a regresar aquí a nuestro país. Hay algunas que quizás se han declarado en quiebra. Por supuesto, hotelería y servicios complementarios. Muchas agencias de viajes, muchos hoteles, quizás desaparezcan. Restauranteros, quizás desaparezcan, ¿no? Y también impacto muy negativo, petróleo y combustibles, entrenamiento, entretenimiento, perdón, en estadios y foros. No sé cuándo podemos regresar a esa época tan fregona de irnos de conciertos. Bueno, a mí me encanta la música, he ido ahí, me canté de conciertos y en verdad yo no sé cuándo puedan llegar a regresar, ¿no? Hay por ahí algunas propuestas, ahí en streaming ya ha habido algunos conciertos, pero chale, no es lo mismo. Bueno, veremos qué es. Y es ahí cuando empezamos a adaptarnos, que es parte también de lo que tenemos que ir checando. Por otra parte, categorías que más han crecido en el e-commerce. Hay una, aquí también les dejo la fuente, vamos a hacerlo un poquito más grande. Por ahí está la fuente, donde pueden ustedes encontrarlo. Este es de mayo del 2019 a mayo del 2020. Obviamente son 50 categorías. El número 1, guantes desechables. Sopas, en el número 4, en el número 50, agua. Pero ¿para qué nos funciona? Y vuelvo a preguntar, ¿para qué nos funcionan estas categorías? Comentábamos también el sábado, les digo que teníamos aquí una consultoría. Y así como que, bueno, quizá yo como vendedor, quizá no voy a ir. Ellos venden equipos de oficina y radio. Gracias.